Previamente a la firma del convenio ya habíamos conversado acerca de una serie de talleres que en principio iban a ser virtuales, ahora pueden llegar a ser mixtos y presenciales. La novedad con respecto a otras ediciones del UPAMI es que vamos a estar dando los talleres en algunos centros de jubilados, en la universidad y quizás también ahora nos proponía el director del UPAMI hacer algunos virtuales para llegar a las localidades. ¿Cuáles son algunos de los ejes temáticos que se van a estar abordando en estos talleres, en estos encuentros? Bueno, la pospandemia nos puso de cara a una necesidad que tiene mucho que ver con la movilidad corporal así que vamos a estar dando talleres de ritmos, de danzas, de gimnasia, también de cocina, también de reproducción de vegetales, alguno de literatura, que esos pueden llegar a ser los que vayamos a dar de forma, digamos, virtual. Bueno, y tenemos que ir ahora revisando directamente ya para cerrar la propuesta. Nos vamos a reunir próximamente porque faltaba la firma del convenio que, bueno, muy felices de poder darle continuidad a este convenio, al UPAMI, Universidad PAMI, que, bueno, desde ya hace varios años que lo venimos ejecutando. ¿Tienen plazos para poner en marcha estos talleres? ¿Ya tienen fechas estimadas? Sí, próximamente. Nos vamos a reunir, vamos a, digamos, a cerrar algunos detalles y creemos que, no sé si ya en julio, que vienen las vacaciones, pero probablemente los primeros días de agosto estemos lanzando los talleres. ¿La importancia, como decía, de sostener estos espacios, de ampliar las propuestas para la gente mayor? Bueno, sí, eso siempre lo repetimos desde el PEAMI. Nosotros estamos muy felices con la gente que va al PEAMI, pero nos preocupa la gente que no va al PEAMI. Y esto de, que viene de muchos años, del UPAMI, por otro lado, pero de sumar, de multiplicar propuestas educativas, recreativas, es muy necesario. No sé ahora qué dará el censo, pero el PAMI tenía cerca de 30.000 jubilados en la ciudad de Río Cuarto. Nosotros en el PEAMI tenemos casi 3.000 alumnos, así que imagínense la cantidad de gente, más allá de que hay otras propuestas en la ciudad, pero siempre es poco en relación a la cantidad de personas mayores que tenemos en situación de aislamiento, de abandono. Así que siempre celebramos que se sumen estas y otras propuestas.